Estos son los animales más grandes del mundo. Pero antes, suscríbete al canal, dale like y verás cómo te llegará una noticia que te hará muy feliz. Ballena azul. Es el animal más grande del mundo, con una longitud media de 25 metros y un peso promedio de 100 toneladas. Tiburón ballena. Es el pez más grande del mundo, puede alcanzar hasta 12 metros de longitud y pesar alrededor de 21 toneladas. Elefante africano. Es el animal terrestre más grande, con una altura promedio de 4 metros y un peso de alrededor de 5 a 7 toneladas. Oso polar. El carnívoro terrestre más grande, con una longitud promedio de 2,5 a 3 metros y un peso de hasta 700 kilogramos.